fue apresado por miembros de la policía nacional un hombre acusado de violar sexualmente a su propia hija menor de edad se trata de alejandro taveras hernández quien fue capturado bajo la orden de arresto número 00 036 guión 2021 en perjuicio de su hermana la nombrada yajaira taveras hernández quien afirma que su sobrina de quien se omite la identidad por motivos de ley le confesó que su padre abusaba sexualmente de ella desde hace dos años en el inicio de una investigación que ha tenido la unidad de violencia intrafamiliar de otros sexuales y de género de esta fiscalidad duarte pues entonces ha podido individualizar al nombrado alejandro taveras como una persona que estaba pues violando a su hija convirtiéndose en incesto y pues obviamente estamos dándole seguimiento tanto en el ámbito de la persona como también con respecto a la situación psicológica particular de la menor para que ésta pueda continuar desarrollándose independientemente supuestamente la menor habría confesado a su tía y otro hombre identificado como ramón rojas alias tigre quien está prófugo también la violaba con el consentimiento de su padre ntn su noticiero robinson polanco